Este va a ser un vídeo distinto. Algo distinto a lo que estáis acostumbrados en este canal. Es un tema del que necesito hablar. Es sobre algo que me ha estado sucediendo. ¡Qué angustia! ¡No puedo vivir sin una! ¡Oh, Diosito mío! ¿Qué voy a hacer? Esta ansiedad no me deja dormir. Necesito una cortinilla de estrellas. ¡Tirarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.